Yo sin ti sería como hoja en el viento Como girasol sin sol sin ti muriendo Si no estuvieras aquí yo no tendría razón de vivir Noches y un luna y un día sin sol muriendo Pero llegaste a mi vida, mi cielo, mi luz Llegaste de alegría, mis tristes azules Llegaste y los temores de mi alma se fueron Cuando tus ojos me lloraron Una fuente de luz alumbró mi esperanza Y en que el pasado amado quedó tras de mí El día que Jesús se ha criado de mi alma Fue para hacerme feliz Cuando tu amor tocó mi corazón Tocó mi corazón Los rumores de cuero Hacen de una nueva canción Es que sentir Amorizada como vivió en el sol Sentía tristeza baja Los sueños y las metas del corazón Pero llegaste a mi vida, mi cielo, mi luz Llegaste de alegría, mis tristes azules Llegaste de alegría, mis tristes azules Llegaste y los temores de mi alma se fueron Cuando sus ojos me lloraron Cuando sus ojos me lloraron Una fuente de alegría, mis tristes azules Llegaste de alegría, mis tristes azules Llegaste y los temores de mi alma se fueron Cuando tus ojos me lloraron Una fuente de alegría, mis tristes azules Una fuente de luz alumbró mi esperanza Y el que he pasado a marco quedó tras de ti El día que Jesús se ha criado de mi alma Fue para hacerme feliz Cuando su amor tocó mi corazón Con mi corazón Mi amor se muero Hicenme una nueva canción Fue para hacerme feliz